Vamos a bailar en la bomba, vamos a bailar en la plena Yo no me quedo, me voy a estar a morir Pero que chévere se gozando, oye el bombón de lena Yo no me quedo, me voy a estar a morir Adiós Nueva York querido, que yo me voy a mi Puerto Rico Yo no me quedo, me voy a estar a morir Yo no me quedo allí, que yo me voy a acostar en la bomba y la plena Yo no me quedo, me voy a estar a morir Vamos a bailar en la plena Al son del bombón de lena Yo no me quedo, me voy a estar a morir Ahí está, ahí se está cocinando los criollos Porque no me quedo, me voy a estar a morir Si se quiera, no me quedo, me voy a estar a morir Vamos a bailar en la plena No me quedo, me voy a estar a morir No me quedo, me voy a estar a morir Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va a acordar, no mi vida se va a dar No me quedo, me Wendy Yo no lo voy a estar a morir Ya no me quedo, me voy a estar a morir Con locka de la plena Bolagas siguen cayendo Si se lo voy a estar a morir No me quedo, har piado